En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema dedicado a todas esas mujeres que sufren y padecen la discriminación del hombre, el maltrato. Ni la voz me levantes, ni la voz me levantes y mucho menos la mano, que si ayer yo temblaba por el miedo de perderte, hoy sé que no me mereces, que tu mano no acaricia, ni tus besos me dan calma, pues tu boca sólo insulta y tu brazo me acobarda. Ni la voz me levantes y mucho menos la mano, que si ayer te servía para tenerme atada tu mandato, hoy que mi venda se ha caído, no voy a tolerar más maltrato. Ahí te quedas, maldito, que no te quiero a mi lado. Tienes tu maleta lista, ya no quiero más guantazos, ni reproches, ni silencios, ni amenazas, ni sobornos, ni palabras de rechazo. Ahora mismo te vas, no hay perdón a tus actos. Ni la voz me levantes y mucho menos la mano, que no estoy sola, cobarde, que hoy soy yo la que mando.